del Museo Nacional de Río Janeiro. Siguiente, Marco. El 2 de septiembre del año pasado, un diseño consumió el edificio que albergaba una de las primeras instituciones científicas del Brasil y de América Latina. Fundado en 1818, el Museo Nacional fue creado por el jefe de Portugal, Don Joao VI, bajo el nombre del Museo Geao, en inmediaciones del Campo Santana, plaza ubicada en el centro de la ciudad. Desde ese momento, su misión fue investigar la exuberante riqueza biológica, así como la historia natural del mundo.